Por favor, por favor Alex, escúchame por favor, déjame explicarte por favor, las cosas no son así como que yo no quise hacerlo, por favor, escúchame No me digas nada, no quiero escucharte, busco un confidente y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace, aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres y que no pudiste derrotar un desengaño por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida, tú no querías hacerlo, pero fuiste mi débil Y a mí también me duele porque tú eres mi vida, pero no es nada fácil, creo que ya no se puede todo Y así de fácil no es Y así tan fácil no es Compadre Mario Manotas Y mi compadre J. Fernando Sely Campeón J. Fernando Sely 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 J. Fernando Sely